Gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida en el estudio de Stips de Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar para conocer sobre la neuralgia del trigémino. Muy buenos días doctor. Muy buenos días Nancy gracias por la invitación a ti a todo el equipo de Stips de Noticias y a la gente allá en casa. El tema de la neuralgia del trigémino es un tema interesante pues por la repercusión que esta enfermedad tiene para la calidad de vida de los pacientes ¿no? Mucha gente me pregunta bueno ¿y qué es eso de la neuralgia del trigémino? ¿Qué es? Pues básicamente es una enfermedad que se va a caracterizar por la presencia de un dolor que es un dolor muy intenso que va a afectar sobre todo el rostro generalmente la mejilla y la mandíbula que es un dolor que la gente describe como sensación de toque eléctrico o como de quemada o como de cortada y que se suele desencadenar al hacer algunas actividades como por ejemplo cepillarse los dientes al comer al tomar alguna bebida o incluso al hablar y puede llegar a ser tan severo que dificulta incluso que la gente pueda ingerir sus alimentos ¿no? Llegan a veces los pacientes con tal intensidad del dolor que les es imposible ingerir los alimentos. También puede a veces acompañarse de alguna contracción y por eso también le llaman tic doloroso afortunadamente no es tan frecuente como otros tipos de enfermedades pero es muy discapacitante ¿no? Produce muchísimo dolor hay ocasiones en que los pacientes pueden terminar en las salas de urgencias y pues es importante reconocerla tanto para darle un tratamiento adecuado como para investigar las causas porque aquí el detalle es que las causas pueden implicar desde lesiones a nivel de los dientes habitualmente los pacientes que tienen problemas dentales pues pueden desarrollar este tipo de neuralgia y puede ser una causa pues de consulta también con el odontólogo también puede ser secuelas de ciertas cirugías o puede asociarse incluso a ciertos tumores ¿no? Aunque esto afortunadamente pues no es tan frecuente también se puede asociar a o se puede relacionar a la presencia de ciertas alteraciones en algunas arterias del cerebro que causan una compresión de ese nervio pero dentro del cráneo es decir que aunque nosotros sintamos las molestias en el rostro en realidad la lesión puede ser intracranial y puede requerir otro tipo de manejo de ahí la importancia de acudir pues con el especialista ¿no? En este caso bueno pues puede ser identificado por un por las diferentes especialidades desde luego los neurólogos pues tenemos la especialidad para detectar este caso y diferenciarlo de otros tipos de dolor de cabeza que a veces se pueden confundir un poquito ¿no? O quizá un dolor dental también ¿no? Sí, bueno el dolor dental es un tipo de neuralgia el trigémino ¿no? Ok. Pero por ejemplo hay otras enfermedades como ciertas variedades de migraña que pueden semejarse mucho a la neuralgia el trigémino y el manejo es completamente diferente ¿verdad? Y se estudia de una manera diferente. Por eso la importancia de siempre acudir a los expertos para un diagnóstico que sea asistido. Es correcto y el manejo pues es completamente diferente ¿no? Por ejemplo hay algunos fármacos como la carbamazepina u otros derivados que pueden ser muy eficaces para el control del dolor de la neuralgia el trigémino o en algunos casos afortunadamente no son la mayoría de los casos pues puede requerirse hasta algún tipo de procedimiento quirúrgico ¿no? Para aliviar el dolor. Pero en términos generales se puede decir que afecta muchísimo sobre todo cuando hay problemas dentales ¿verdad? O cuando hay este tipo de compresiones por arterias a nivel cerebral. ¿Puede el estrés empeorar una neural? Sí, obviamente hay factores externos como te decía le llaman estimulaciones o puntos en gatillo ¿no? El hablar, el masticar, el tocarse el rostro, el afeitarse, el cepillarse los dientes. El clima puede influir en algunas ocasiones o más que nada la ingesta de bebidas a cierta temperatura bebidas muy frías o muy calientes. El trigémino hay que recordar que es un nervio que le va a dar las o va a recibir o va a registrar toda la sensibilidad del rostro y de las mucosas, es decir la parte interna de lo que es la nariz, de lo que es la cavidad oral. Entonces muchas lesiones a ese nivel o en esas zonas pueden desencadenar una neuralgia del trigémino que básicamente pues es este dolor ¿no? Es este tipo de dolor sumamente intenso que puede afectar la calidad de vida y como te dije en los casos muy severos incluso el paciente no puede ni comer, no puede ni hablar ¿no? O sea prefiere mantener el rostro o las mandíbulas cerradas pues para no desencadenar el dolor que son los casos más extremos ¿no? ¿Puede desaparecer? Sí claro, por supuesto, el dolor, el dolor por supuesto, se puede llevar un control y dependiendo de la causa puede haber una curación incluso del caso ¿no? Ok, perfecto. Investigando sobre el tema doctor, me di cuenta que había pacientes que decían que en la noche sufrían más este padecimiento, ¿es casualidad o si tiene algo que ver? Habitualmente no tienen manifestaciones nocturnas cuando duermen ¿no? Ajá. Pero sí pueden pedir que se duerman ¿no? A veces están con el dolor, el dolor habitualmente dura unos minutos o unas horas, la forma clásica o tradicional, pero cuando este dolor es muy, es continuo o muy frecuente pues hay gente que lo tiene durante días ¿no? A veces llegan a consultar y prácticamente pues tienen días sin poder dormir o sin poder comer ¿no? O ingerir alguna bebida o lo hacen con mucha dificultad ¿no? Entonces sí puede afectar mucho la calidad de vida, desde ahí la importancia del diagnóstico para un tratamiento oportuno y la verdad es que mejoran mucho su calidad de vida y muy buenos fármacos hoy en día, muy eficaces cuando se administran de manera adecuada, a dosis adecuadas por el tiempo adecuado ¿no? Y obviamente si se descubre alguna causa secundaria pues darle tratamiento oportuno. Entonces ante este cuadro clínico pues acérquense a su médico ¿verdad? Para hacer una evaluación completa ¿no? Poder establecer un diagnóstico, a lo mejor se requiere algún estudio de imagen de forma adicional, pero en términos generales son pacientes que deben no menospreciar estos síntomas ¿no? Claro, ¿hay alguna restricción alimenticia? Bueno, cuando están con la crisis de dolor en ocasiones pues se recomienda el evitar las bebidas o muy calientes o muy frías o muy picantes ¿no? Porque esto puede estimular la neuralgia del trigémino, pero de manera temporal ¿no? Ya con un tratamiento adecuado pues el paciente puede recuperar su calidad de vida ¿no? Va a ser su vida normal muchas veces. ¿Y existe algún ejercicio doctor quizá para tratarlo o sea cuando esté el dolor? No, no, realmente no. O sea, ahí la indicación es que ante el dolor acudir por el médico a revisión ¿no? Porque esa neuralgia pues puede deberse a lo mejor a un problema dental ¿verdad? Que tenga que ser referido al médico odontólogo ¿verdad? Y que se le ponga fin a ese problema de neuralgia que tiene ¿no? Pero pueden haber muchas otras manifestaciones pues muchísimo más delicadas. Entonces esa es la importancia ¿no? El acercarse cualquier dolor de cabeza ¿verdad? Que se sale fuera de lo convencional, sobre todo si se trata de una paciente de más de 50 años que nunca ha tenido dolor, que tiene estas características, este dolor tipo toque eléctrico o lancinante ¿no? Piense que le está cortando allá la mejilla, la mandíbula, que no puede ni comer, pues obviamente es una señal, el dolor es una señal que el organismo tiene, que nos avisa ¿verdad? Que tenemos un problema ¿no? Entonces nuestro mismo cuerpo nos está avisando que hay un problema. Está lesionado el nervio trigémino y por lo tanto tenemos que investigar cuál es la causa y dependiendo de la causa pues obviamente podemos hablar de un pronóstico pero en términos generales se puede decir que con un tratamiento adecuado un alto porcentaje los pacientes pueden mejorar con tratamiento a base de fármacos y hay un porcentaje de pacientes pues que sí pueden llegar a requerir cirugía ¿verdad? Para aliviar el dolor. El nervio trigémino es un nervio que tiene una función motora relacionada con la masticación pero sobre todo sensitiva. Es el nervio de la sensibilidad de toda la cavidad oral ¿verdad? De las mucosas que son estos revestimientos que tenemos en la nariz, en la boca, en la cara. De ahí que pues muchos de estos síntomas pues se reflejen en estas zonas de nuestro rostro ¿no? ¿Es leyenda urbana doctor que el plátano puede hacer que uno sufra de esto? Porque estaba leyendo y me lo topaba en muchos artículos y dije le tengo que preguntar al doctor. No es tanto el consumo de alguna fruta sino el masticar. O sea, tú tienes la lesión ¿verdad? Y el hecho de masticar si tú tienes la neuralgia o de deglutir puede desencadenar una crisis de dolor pero no es que en sí sea algún alimento en particular ¿no? O por ejemplo el consumo de bebidas muy frías o muy calientes cuando se tiene la enfermedad pues puede desencadenar el dolor más que un determinado tipo de alimento ¿no? Ok, muy bien. Pues algo más que quiera agregar doctor. Pues no, nada más agradecerles verá el espacio que nos dan aquí en CIPSE para hablar de estos temas que yo considero que son importantes ¿no? ¿Por qué? Porque pues un paciente que tiene esta enfermedad debe acudir inmediatamente al médico una revisión porque puede tratarse de un problema un poquito delicado ¿no? Y además pues pueda encontrar un tratamiento oportuno, eficaz que mejore su calidad de vida porque es verdaderamente dramático ¿no? Los casos severos de neuralgia el trigémino pues pueden terminar en los servicios de urgencias ¿no? Si no se tratan de manera adecuada en cambio si nosotros acudimos oportunamente, tempranamente pues quizás esto no sea necesario ¿no? Y tengamos que pasar por este calvario de varias semanas de no poder ni siquiera ingerir los alimentos. O malos diagnósticos doctor o acudir con una persona que no está lo suficientemente preparada para este padecimiento porque también existe la acupuntura o quizá otras técnicas pero lo mejor es acudir con un experto, con un neurólogo. Sí, yo creo que hay muchas terapias alternativas pero digo al final las implicaciones de tener este diagnóstico pueden ser delicadas ¿no? No necesariamente se trate sólo de un problema dental o un simple dolor de cabeza sino que es una enfermedad que requiere un estudio ¿no? Requiere un seguimiento y requiere un tratamiento muy especial ¿no? O sea son pacientes que no van a responder necesariamente a tomar ciertos productos pues de uso común ¿no? Y que a veces la gente cree que es eso, que es una simple migraña o que es un dolor de cabeza tensional y no realmente puede ser algo delicado ¿no? Entonces acérquense a sus médicos ¿no? Para hacer una evaluación que nada nos cuesta ¿no? O mejor con el doctor Jorge Salazar ¿dónde podemos encontrarlo doctor? Estamos ubicados en la clínica pensiones en el consultorio 101 Nancy, ahí estamos para servirles y apoyarles en lo que se requieran. Cualquier información, ahí estamos a sus órdenes. Perfecto, pues muchísimas gracias doctor y nosotros nos vemos la próxima semana ¿le parece? Gracias Nancy, nos vemos la próxima semana. Gracias si Dios quiere y vámonos al corte comercial pero quédense con nosotros que todavía hay más enseñanz y final vomitan. Gracias, gracias. ¡Gracias!